Que chula es Puebla, que linda, que linda, que chula es Puebla, que chula es Puebla Que chula es Puebla, que linda, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosas Y tienen labios de quinta, trozo de cielo en la tierra Bueno, aquí estamos en Puebla, como pueden ver, una gran lluvia que se ha soltado Hoy estamos en una doble jornada, es martes, doble jornada de Liga MX Hoy juega Puebla con Veracruz, que dicen que es el clásico aquí de la región, ¿no? Porque, pues, por su cercanía A ver, ojalá que podamos grabar gente, aquí adentro mínimo, no, no, se ve que no llueve Creo que está cubierto algo también Sí, afuera, pues, está demasiado lluvioso, no, ni había mucho todavía Me imagino que viendo Puebla había mucha buena comida y todo Pero ahorita vamos a ver qué podemos grabar, con quién podemos hablar y todo Y a ver qué, qué, cómo nos va Sí, qué lástima, les queríamos enseñar el estadio El estadio lo acaban de remodelar este año Y supuestamente es el quinto más grande de México Y aparte aquí se han jugado las Olimpiadas del 68, el Mundial del 70 y el Mundial del 86 Esa es la fachada azul, que no sé si lo han visto en la tele, pero ahí está todo alrededor de todo el estadio Y como pueden ver, todo se mira muy nuevo Muy bonito Y les voy a enseñar un poquito de afuera del estadio Para que vean Ya no está lloviendo mucho ¿Usted nos podría decir cuáles son los equipos que más han rivalizado a Puebla? Obviamente, el que más se nos complica es el Toluca El Toluca, de ahí afuera Toluca es el que es indigés ¿Y ya tiene historia? ¿Tiene historia eso? Sí, ya llevamos más de 10 años sin poderles verla No le pueden ganar de hacer 10 años Difícil Muy complicado ¿Y a qué equipo tienen de como de... Ah, ustedes no son papás Le damos a Tigres Lo chingó la semana pasada ¿Tigres era su... cómo le dicen? ¿El hijo? Ya lo habíamos agarrado de cochinito Pero nos dio una madre la semana pasada Ya de los demás, pues ya todos son iguales, ¿no? ¿Cuál es su nombre de ustedes? Jorge Alejandro ¿Y la niñita? La niñita Samantha Por sí que va a guita Eso ¿Y son ustedes familia, amigos? Esposos de hijas Ok Una familia completa ¿Son este afeccionado 100% de Puebla? Sí, bueno, cuando podemos venimos al estadio Pero sí somos 100% camoteros Hoy está lloviendo, pero si no estuviese lloviendo ¿Qué recomiendan comer o hacer antes del partido? Porque imagino que se tiene que venir antes, ¿no? Claro, sí, bueno, pues lo recomendable, ¿qué sería? Pues sí, se echaron unas buenas semitas Bueno, tradicional son las semitas Las semitas Las semitas Y vamos a probar las semitas Son típicas de aquí Queso, milanesa Y el pan Hoy, como está lloviendo No hay mucha comida afuera Pero fue lo único que encontramos Fue la gente Y está atrapalizando Fue que la academia Importa el cambio Que lo dice Fue la gente ¡Fue la! ¡Fue la! ¡Fue la! ¡Fue la! ¡Cállate el sentimiento! ¡Oh, me abandono! ¡Porque esto solo es bonita! ¡Esta entrada, se espera de fiesta! ¡Alegrándonos a la planta! ¡No llegamos a esta tierra! ¡Y quién sabe cuál es tu gran sueño! ¡Tenemos nuestra cabeza! ¡Tenemos nuestra tierra! ¡No te vayas! ¡Alegrándonos a la planta! ¡Alegrándonos a la planta! ¡Alegrándonos a la planta! ¡Vamos! ¡Tu列! ¡No llegamos! ¡Tenemos! ¡3, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡2, 3! ¡2, 3! ¡2, 4! ¡2, 3! ¡2, 3! ¡1, 2, 2, 3! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Más fuerte! Ya vamos saliendo del estadio aquí en Puebla, ganó otra vez el equipo local. Andamos con buena suerte últimamente, pero lo malo de la lluvia al principio, que no pudimos ver cómo fue el color afuera, pero adentro... La gente es muy fiel. Otra cosa que no se vio mucho por la lluvia fue que la comida, no nos dejaban vender comida en el estadio, entonces vendían la comida en la parte de afuera. Sí, y pues también la afición, la barra, estuvimos ahí con la barra un poco, tienen buen ritmo, buenas canciones y todo, la verdad, pues la pasamos bien, lo malo fue la lluvia, que yo creo que impidió también que se llenara el estadio y que fuera un poco más de afición. Porque el rival que... Sí, porque sí, nos decían que era un rival que tres horas queda de acá, entonces es un rival... Es el clásico regional de Puebla. Entonces sí, la poca barra que había de Veracruz, le ponían empeño y los de Puebla respondían. O sea, echaban una pobre y otra pobre, entonces eso me gustó a mí. Y bueno, y gracias también al Puebla por darnos el apoyo con un pase prensa. Y pues a ver el próximo partido, la verdad, ni estamos seguros de dónde será. Tenemos que ver los calendarios, todo, posiblemente una Copa MX o... Tal vez en el sur, ahí vemos, pero nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.